En la localidad de Justiniano Pose, está próximo a cumplir años 40. El próximo año, el cuerpo activo de los bomberos voluntarios. Se trata de una entidad al servicio de toda esa región que viene desarrollando una importante adquisición de elementos e inclusive la ampliación del galpón a donde se cuidan estos elementos además de los vehículos de rescate y de trabajo en siniestros. Estuvimos hablando con Germán Giorda, quien es el jefe del cuerpo activo y nos comentaba acerca de estos avances muy importantes. Es un camión que adquirimos en Holanda, como decías, y es utilizado en realidad en reemplazo de una unidad que teníamos para lo que es incendio y rescate vehicular, sobre todo. Así que esta unidad se la adquiere, es un modelo 2004, principalmente por las herramientas que venían en este vehículo, herramientas modernas y de mucha utilidad, principalmente en lo que es rescate vehicular, que nos estaban haciendo falta. Pero este camión, como decía, cumple una función mixta en lo que es incendio, principalmente lo que son principios de incendio y lo que es rescate, que además está equipado con otros elementos de rescate, por ejemplo, rescate en altura, rescate con productos químicos, etcétera, etcétera. Y todo lo que es para trabajar en lo que es primeros auxilios. Bueno, y paralelamente hay un cisterna también flamante que cuenta este cuartel desde el año pasado. Exactamente, es un cisterna que se incorporó el año pasado, tiene una capacidad de 13.000 litros de agua, es modelo 2006, y es un camión Scania con una bomba, con una motobomba, equipado principalmente para trabajar en lo que es abastecimiento. Pero este camión se adquirió en Bélgica, lo que es el vehículo, y aquí en Argentina, en Buenos Aires, se carrozó como abastecimiento. ¿Complicado o difícil todos los trámites que tienen que ver con la importación de este tipo de vehículos tan útiles para la actividad? No, nosotros ya hace varios años que venimos importando camiones de Estados Unidos o de Europa, y como tenemos la importación abierta, si bien hay una serie de papeleríos y trámites que hacer, pero la verdad que no, se adquiere el camión del año pasado, por ejemplo, lo compramos a un particular que vende camiones, se le hizo el cambio de cubiertas ahí y todo, y se embarcó y no hubo ningún tipo de problema. Jefe, bueno, estos son adquisiciones sumamente útiles, pero también en el marco de una ampliación importante que tiene el cuartel, que tiene que ver con un mejor lugar para todas sus unidades, y paralelamente con la proximidad del cumpleaños de esta institución, cuéntenos. Así es, bueno, en nuestro cuartel comenzamos una modificación de lo que es la parte de Ilicia, ya hace aproximadamente 5 años, bajamos poco a poco, porque es difícil por la parte económica, ¿verdad? Y bueno, por suerte ya vamos bastante bien avanzado, en donde principalmente era el lugar donde se albergan los vehículos, y además esta ampliación cuenta con dos talleres, un taller para equipamiento y un taller para lo que es todo lo que es equipos de respiración autónoma. Depósitos, lavadero, va a haber una sala para una biblioteca y de uso de reuniones, todo lo que es el departamento de materiales peligrosos y rescate acuático, y además todo lo que es la parte nueva de los cambiadores y baños y sanitarios, duchas para las mujeres, bomberos mujeres. Y bueno, como decías, el año que viene cumplimos 40 años de formación, y si Dios quiere vamos a tratar de terminar la obra para presentarla completa el año que viene, cuando cumplamos los 40. Casualmente, el domingo pasado, cuando presentamos la nueva unidad, el jefe de gabinete de la Municipalidad de Justiño de Nopose hizo el anuncio que la Municipalidad se va a hacer cargo de todo lo económico para la culminación de la obra. La capacitación es uno de los pilares fundamentales en la formación de aquellos que tienen que luchar permanentemente contra las adversidades que se plantean en ocasión del trabajo de bombero voluntario. Y esto es algo que tiene muy en cuenta el Cuerpo Activo y la Comisión Directiva de los Bomberos Voluntarios de Justiniano Pose. Germán Giorda, quien está a cargo del Cuerpo Activo, nos comentaba al respecto. Y hace aproximadamente, bueno, desde cuando me tocó asumir la jefatura, hace unos 10 años, bueno, el cuartel fue creciendo en número, ¿no es cierto? Obviamente, de acuerdo al crecimiento también de la sociedad de Justiño de Nopose. Entonces, incorporamos más personal, más vehículos, y entonces tuvimos que hacer una proyección a varios años. Entonces, por eso es que hicimos la reforma de esta institución, pensando futuro a cuando ya Justiniano Pose ya sea una ciudad bien formada. Participación activa también uno interpreta de la comunidad en el sostenimiento, ¿no? Sí, tal cual. Más allá de todas las personas que trabajamos en esta institución, ya sea del Cuerpo Activo o de la Comisión Directiva, que somos aproximadamente entre 50 y 60 personas, obviamente el apoyo de la comunidad, todas las demás instituciones, y bueno, todo hace al crecimiento y funcionalidad dentro de lo que nuestro cuartel debe cubrir las necesidades de nuestra jurisdicción, ¿no? Tanto ya sea en el campo como dentro de la ciudad. Bien. ¿Cuántos son los efectivos actualmente? Somos un total de 35 bomberos activos, más los aspirantes, los cadetes y la Comisión Directiva. Finalmente, ¿cuáles son las mayores demandas en materia de siniestro? ¿Cuáles son las problemáticas que generalmente se deben estar atendiendo? Bueno, principalmente lo que más nos aboca, más en esta época, son los incendios de campo. Los incendios rurales es lo que más demanda, además de la accidentología, después incendios varios dentro de la comunidad, incendios de locales, incendios de vehículos, pero principalmente lo que más redunda son los incendios rurales. Bueno, al respecto, hace muy poquito tuvieron que enfrentar justamente uno de estos siniestros que en muchos casos se viene explicando quizás por la sequía que se ha estado viviendo, ¿no? Sí. Tenemos una sequía importante desde hace mucho tiempo y mucho viento. Incluso notamos que en los últimos incendios que tuvimos una rotación de viento que por ahí no era tan propia de la zona. Y bueno, eso obviamente se hace más difícil para la contención del incendio y para la extinción, ¿verdad? Y bueno, ahora nos acercamos en la época de invierno, en la época de más sequía, en donde tenemos que tener mayor precaución. Y que además se van a sumar también los incendios forestales, que también nuestras instituciones, si bien estamos en el llano, siempre estamos en permanente colaboración colaboración con los incendios forestales. Bueno, finalmente, expectativa en relación al tema capacitación, ¿cómo está la cuestión al respecto? Sí, eso es una de las tareas fundamentales que inculcamos a los bomberos voluntarios, que es la capacitación permanente. Permanente en todos los temas abocados. Para eso tenemos un diagrama de capacitaciones internas, capacitaciones que son a nivel regional o a nivel provincial. Eso es permanente. Es lo que más abocamos al bombero. ¿Cómo es ser un productor rural en el sudeste de la provincia de Córdoba? Nos lo comenta un productor que además está muy vinculado a la creación en su momento de la entidad que nuclea la especialidad de la siembra directa. Se trata de Gabriel Pellizón, quien como ingeniero agrónomo ha trabajado muchísimo en cuanto a cómo es la calidad de los terrenos, de los campos y la provisión de agua. Y nos ha comentado que ha sido muy dificultoso el último tiempo en materia de producción agropecuaria, pero también avisora que podría haber mejoras en lo sucesivo. Por supuesto que en esto vale mucho el empleo y el trabajo que enfrentan día a día los productores de esa región. En particular, en el sudeste de Córdoba es ubicado en el departamento Marco Juárez. Pellizón nos comentaba al respecto. Bueno, mi mirada no es positiva, es una mirada bastante con optimismo, pero no es positiva, quiero decir. Es una mirada complicada. La cosecha acá en esta zona, en este, hablemos de los urgentes, Inrivil, Cruz Alta, parte de Camilo Aldo, todo el área esta de influencia es muy mala, está por debajo del 50% de lo que rinde normalmente, de mala calidad, que es otro tema. O sea, los descuentos por calidad son muy grandes. y, bueno, esperando, esperanzado a que el clima, según el niño que tiene que llegar, que todavía no se muestra, empiece a dar lluvias para recargar los perfiles que hace ya un año estamos esperando que se recarguen. O sea, estas lluvias que ha habido últimamente no alcanzan para poder garantizar un piso mínimo de humedad como para arrancar, inclusive, me decías, con la siembra que tiene que venir ahora. Sí, exacto. La siembra que viene ahora que es la fina o el trigo en esta zona necesitamos 300 milímetros de lluvia acumulados en los perfiles eso sería como un óptimo, ¿no? Pero entre 200 y 300 y en lo que va del año han caído solamente 200 y pico de milímetros pero cuando la lluvia llega no es que el 100% se infiltra estamos hablando de 200 o 300 milímetros que estén almacenados en el suelo eso significa con una eficiencia de un 60 70% que hay un porcentaje de agua que siempre se va ¿no? a la cuneta al río bueno, eso no se cuenta entonces la lluvia que hace falta es muy importante a esta altura te diría que no hay un perfil de humedad para asegurar no para asegurar sino para estar tranquilo para que el trigo llegue a la primavera que es cuando vuelven otra vez las lluvias y bueno y eso nos está dando o sea seguimos con un periodo de sequía muy importante y frente a esto ¿cuál es la perspectiva? porque después bueno viene la otra campaña y se suman ya dos dificultades y yo te diría la tercera porque ya venimos de dos campañas difíciles la anterior fue difícil esta bueno esta fue la peor de la historia o sea gente de muchos años en la actividad no recuerdan una una campaña como esta de de tan de tan mala de tan mala producción y eso y ahora si viene un periodo si se prolonga sería ya una tercer un tercer momento donde como se sigue y nosotros dependemos ciento por ciento de la lluvia o sea si no hay agua no hay vida es muy sencillo es como que si usted tiene o cualquiera tenga un negocio no sé una tienda y y y y no sé y se prende fuego un día ¿no? bueno tendrá un seguro podrá volver a armarla pero arrancan se le termina el negocio y acá el negocio ya digamos ha tocado fondo en muchas situaciones y y lo que se lo que se necesita es que las entidades financieras estatales estén a la altura de la circunstancia que hay muchos anuncios de que hay posibilidades pero cuando uno se arrima a las sucursales no no están o sea no 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 se pueden aplicar queríamos que Panorama Regional terminara con muy buenas noticias y es sin duda lo que ha pasado recientemente a través de la presencia de el Club San Jorge que tiene planes sumamente importantes y de acceso a todos los bolsillos para participar de sorteos de elementos de automóviles de motos y también de dinero en efectivo le ha pasado a un vecino de Ballesteros la suerte de haber ganado casi 10 millones de pesos divididos en un automóvil en una moto y también en dinero en efectivo se trata de Javier Paciencia Paciencia con Z al final que junto a su familia recibió los premios de parte del productor Mariano Benzi y también del representante Gustavo Ledesma el panorama regional estuvo presente en ese feliz momento y lo deseamos compartir con toda la audiencia la propuesta miramos nosotros por el Facebook lo llamamos a Mariano y lo escribimos y bueno y ahí vimos los sorteos todo y bueno y ganamos la segunda cota y más que felices estamos nosotros con mi señora todo esto es algo que no esperabas evidentemente no, no esperamos no esperamos una alegría nosotros una alegría no esperamos y llegó hoy y bueno acá estamos contentos ahora yo soy en la zona rural trabajo en tambo en herradura somos trabajo de peón de tambero yo muy contentos y ahora con auto con moto que hacemos y vamos a planear un viajecito algo seguro para disfrutarlo en familia y te acompaña la bebé que se llama Agustina bien contento con papá y mamá si yo estuvimos en septiembre el año pasado entregamos en Belleville Onda con cuatro cuotas y ahora volvimos a repetir acá en Ballesteros en la zona lo que es la cobertura Villa María Belleville con Javier que tuvimos la suerte de que confió en el club y hoy tiene su premio además es una propuesta que sigue vigente que la gente si se quiere anotar como tiene que hacer claro me contactan a mi número de teléfono 351 706 2555 se comunican me envían un mensaje y charlamos vemos la propuesta es un sistema de ahorro y capitalización se adjudica todos los meses tenemos en todo el país ganadores estamos entregando camionetas vehículos motos el club ya hace 30 años tiene esa trayectoria hoy lidera lo que es el mercado en entrega con 110 años como club social y deportivo y bueno nosotros venimos trabajando desde 1912 en todo el país dentro de lo que es nuestra institución de esporte social y cultural tenemos las áreas comerciales de capitalización y ahorro bien en esta parte bueno hoy en día entregar el auto a Javier acá en Ballestero en la segunda cuota que para nosotros es algo muy lindo entregar y bueno traer alegría a la familia y lo más importante de todo que nuestros planes están autorizados por la inspección generada de justicia de la nación que es el ente que regula estos planes es muy importante comentarle a la gente que vea esas cuestiones porque estamos autorizados a nivel país además que bueno en un contexto económico en donde seguramente las familias por ahí quieren apostar a algo concreto ¿no? muy buena tu pregunta sí concreto y real y otra que la transparencia la trayectoria del Club San Jorge que es la diferencia que marca en otras empresas ¿no? y la seguridad que nuestros productores nuestras agencias le dan a los suscriptores ¿cuáles son las vías de comunicación para llegar justamente a la propuesta de ustedes? no, bueno las vías de comunicación son hoy usando la tecnología son varias redes sociales whatsapp, teléfono estamos hoy en día en Chacabuco 328 que es nuestro centro de atención al cliente en todo Córdoba y nuestra central en San Jorge Franca expansión en la provincia de Córdoba en este momento estamos bien estamos trabajando la idea es seguir creciendo la idea es tener adjudicado y la idea de llevarle sonrisa y alegría a la familia como en el caso de Javier que es lo más lindo que hay muchísimas gracias muchísimas gracias por acompañarnos nos vamos a encontrar en 7 días para conocer cómo palpita el sudeste de la provincia de Córdoba Francisco Sierra es mi nombre y lo invito a que en una semana veamos cómo es que crece el sector productivo del país muchas gracias de la provincia de la provincia Gracias por ver el video.